muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Vir y estamos aquí para una pequeña review del amnesia vale hablemos primero que nada sobre el inicio del amnesia el amnesia es un juego que bueno yo en fin la primera manera es que realmente paso uno completo la primera vez que me presentaron un amnesia no me pareció tan buen juego porque no sé era muy oscuro tenía muchos problemas no había puntos guardados al menos donde yo pudiera sentirme seguro yo soy una persona que tiene un poquito bastante miedo y se nota precisamente en el contador que tengo aquí arriba se nota bastante en las zonas de hecho en las últimas zonas se levantó bastante el contador pero bueno en sí vienen a ver este vídeo porque quieren saber si vale la pena jugar a la amnesia primero que nada darle gracias a la empresa porque creador del juego y a los que participaron dentro del juego porque es un magnífico juego considero que es un juego bastante bueno considero que es un juego que vale la pena y que no debe dejarse pasar si os gusta pues básicamente lo que es la saga amnesia no es quizás comparable con con otras versiones de la amnesia pudiéramos decirlo así porque al final de cuentas tiene puntos guardados y cosas que a mí sí me gustaron vale me permitieron seguir jugando la primera vez como ya dije que jugué amnesia no me gustó porque no me sentí cómodo vale me daba mucho miedo me estaba el estar en los oscuros mucho muy estresante en fin después de eso una vez que ya atrás al búnker y que te empiezan a soltar todo sobre el juego es un poquito bastante complicado el entenderlo al principio vale no porque el juego sea difícil sino porque te ponen ciertas situaciones donde no sabes para dónde ir vale si bien te pone un mapa para una persona que no está acostumbrada a ubicarse seguramente se va a encontrar con muchos problemas vale de ubicación porque porque no va a poder moverse libremente y encima tienes al monstruo que te está jodijo de por todos lados el miedo de que te salga de que te mate al menos a mí personalmente me jodió bastante vale pero bueno independientemente de eso las primeras fases que te encuentras con él son bastante buenas diré yo que hasta buenísimas los primeros enfrentamientos donde donde él te sale donde tienes que enfrentarlo porque bueno tienes que esquivarlo no puedes matarlo encima el hecho de que te den un arma viene bastante bien porque porque el arma permite que tú te sientas seguro si se te acerca el monstruo por lo menos vas a tener una oportunidad de defenderte no lo vas a poder matar porque efectivamente no lo vas a poder matar ya lo dicen los textos igual hay que leer mucho lo cual pues bueno si no lees no vas a poder saber cómo salir vale entonces hay que tener cuidado en esa parte el hecho de que como podemos ver el monstruo sea bastante grande la pistola y como pueden ver es bastante buena te ayuda el nerviosismo luego de las puertas las puertas también es otro problemilla por ahí que considero que que habría que configurar no sabría cómo llamarlo o cómo cómo hacerlo porque tienes que jalarla al principio me costaba mucho trabajo manipular las puertas y eso es un gran problema que tiene el juego ya vemos así digo problema porque realmente no es un problema cuando ya te acostumbras las abres rápido pero cuando quieres escapar del monstruo la tensión es tanta y yo creo que está bien hecho que te cohibe a poder escapar vale y que obviamente los monstruos tenga la oportunidad de casarte bien fuera de ello como ya dije vale la pena jugar el juego si ya veniste ya viniste de la de la saga amnesia creo que te gustará si vienes de otras sagas por ejemplo recién évil que es una de mis favoritas creo que el juego está bien hecho vale hay escasez de munición tienes que estar pendiente de del monstruo de hacer las cosas lentos no desesperarte porque sales corriendo como idiota igual te va a encontrar los puntos de retorno poder volver a regresar a un punto donde donde la cagaste llamémoslo así y no regarla y o sea uno ver el no pasar el sufrimiento de que el monstruo te mate cada vez que lo haces entonces a mí por ejemplo esa parte me gustó me parece excelente lo de las ratas me parece un poquito complicado son molestas más que nada porque te obligan a tener ciertos elementos para esquivarla porque si no te muerde y el monstruo pues obviamente te va a cazar y te va a seguir por la sangre la sangre no es tanto problema al final me di cuenta que no es tanto problema que sangre es en cuanto por ejemplo la gasolina la gasolina es un acierto me parece bastante bien el que juegues con luz o sin luz dentro del búnker creo que es un aliciente porque porque obviamente el monstruo va a poder salir tú no lo vas a poder ver si está a oscuras y si está a luz puedes alcanzar a verlo puedes ver los agujeros donde sale el humo también el humo que te avisa de dónde sale va a salir el enemigo lo cual es bueno porque te puedes retirar también que pases por los agujeros y que él te jale me parece acertadísimo me parece muy guapo esa parte creo que está bastante bien pulido esa parte vale en cuanto a otras cuestiones del juego las diferentes zonas están bien hechas hay partes donde sientes el suspenso de que no puedes escapar de la bestia estar pendiente que él pueda caminar por todo el edificio tranquilamente y no sepa dónde te va a salir las diferentes herramientas que vas a usar están bastante bien considero que son extensiblemente buenas tanto la manivela tanto todas las que salen vale también el hecho de que por ejemplo el enemigo pueda salir de un lugar o esté programado para salir en ciertas ocasiones me parece bien porque porque te obliga a conocer a tu enemigo te obliga a conocer dónde están las cosas también lo de leer es importantísimo en la vida hay que leer para poder salir adelante lo de las notas está bien hecho por ejemplo hay una parte donde tenemos que encontrar una llave en una cama vale no recuerdo en qué parte fue ahorita está bien hecho porque porque si tú no lees no vas a saber que está en la ubicación los mapas vale vuelvo a repetir en los mapas los mapas están en cada en cada zona y se agregan al mapa principal pero vuelvo a repetir la sensación de no tener mapas y a dónde dirigir creo que ahí habría que agregar un pequeño mapa o conseguirlo no importa que estuviera en una zona x y z y conseguirlo porque va a haber personas que por ejemplo como yo que no que puedan tener ese problema de no ubicarse y el perderse creo que también es parte yo creo del juego el perderse es parte del juego para que el juego no te sientas en esa situación de ansiedad te sientas en esa sensación donde el enemigo pueda salir el coger ítems también es súper importante me parece bastante bien que no puedas cargar demasiados sino específicamente los que vas a usar recoger sobre todo las latas de gasolina es súper importante considero que tener luz en todo el búnker es importantísimo al menos yo a mí personalmente yo era de los que recogía esa lata porque me di cuenta que era un elemento que me servía no sólo no lo logré probar el búnker completamente oscuras si el monstruo saldría antes o no ahí vemos lo del mapa que yo mencionaba te van marcando vale entonces esas esas latitas sirven bastante hay una parte donde tienes que entrar a una zona de unos túneles x y z que no voy a decir que recuerda mucho a los otros amnesia yo me la me la volé porque obviamente hice un poquito no llamamos de trampa no sé dos dos este dos bloques salté y volví a regresar por donde vine ya no me enfrenté al agujero que había ahí no sé qué habrá habido en ese agujero y no lo quiero saber y qué lo que haya pasado ahí pues bueno ya habrá pasado porque tendrá que pasar fuera de ello hablemos del monstruo en sí el monstruo no está mal hecho vale está bien hecho es grande tiene una garra es monstruoso no es tanto como para que te dé un miedo así pero en la oscuridad el hecho de que el búnker cuando él te va a atacar o cuando él sale o tú disparas o lo atraes con una bomba etcétera el hecho de que él como se llama haga al sistema mismo haga que las luces empiecen a parpadear dándole esa sensación de que te puede aparecer en un cuando vuelva a aprender la luz así el monstruo es súper increíble vale también otro acierto es la zona segura vale la zona segura que es donde estoy ahorita en este vídeo es bastante importante al menos para mí es súper importante porque porque en ese momento yo puedo bajar mis pulsaciones como pueden ver la tengo 95 aquí arriba y puedo estar tranquilo o relajarme por tomarme el tiempo viene a tomar una bebida regresar ir al baño tirar el miedo lo que tú quieras me parece excelente porque te mantiene cuidado bien ahora si hablemos de la última parte del del juego vale no voy a tratar de no ponerla que no quiero pero la última parte del juego es un poquito no sé complicadilla vale porque al final te hacen enfrentarte al tipo vale estás enfrentarte al tipo o en este caso el monstruo y es complicadillo porque tienes que llevar ciertas armas eso es algo de lo que no me gustó porque al final de cuentas digo si tú eres una persona que no está acostumbrada a guardar recursos para cosas importantes se te va a complicar muchísimo el juego vale de hecho a mí inclusive se me complicó esa parte que no los voy a poner porque no quiero spoilearlos pero si me mató unas cinco o seis veces el mono y no porque no porque no pudiera defenderme no porque no pudiera hacer las cosas sino porque la tensión es tanta y los recursos que debe llevar para defenderte para sobrevivir en ese espacio la angustia que te esté siguiendo y algo que no me gustó es que se supone que te pones una zona grande para que tú distraigas al enemigo y te dé tiempo de hacer ciertas cosas el mono no hace indistintamente de lo que tú hagas él se le pasa por el forro ese evento vale entonces como que se teletransporta como que ya está marcado que cuando tú llegas a ciertas zonas para mover ciertos objetos él ya viene por ti algo que sinceramente a mí no me gustó porque precisamente se supone que la zona está hecha para que tú lo esquives busque la manera de esquivarlo y a la vez que no me gustó también me parece acertado vale porque porque te entra la angustia te entra esto el otro la desesperación y bueno en general considero que es un juego que vale la pena jugar chicos yo recomiendo no es mi tipo de juego vale no es mi tipo de juego de la amnesia en ningún tiempo en ningún momento lo jugado porque un suscriptor me lo ha pedido se llama yuki lo curo he hecho debe estar escuchando está este este grabado y yo y lo agradezco personalmente porque me ha gustado el juego en ese sentido al principio me renegaba y lo que tú quieras porque no gustaba pero el hecho de todos esos puntos que marcado me han hecho disfrutar del juego bastante hasta el punto de que le perdí el miedo al monstruo vale al final de cuentas a pedirme al monstruo si tenían miedo en lo que tú quieras se te suben las pulsaciones porque fue algo que yo agregué a mí a mi stream y me ha parecido bien en general a todos los que trabajaron en este juego muchísimas gracias gracias por haber estado aquí a los que estuvieron en el streaming gracias a los creadores gracias por hacer un buen juego hay que pulir algunas cosas está bien normal creo que todo juego tiene derecho a que a que se le haga una crítica no creo que sea un mal juego y qué otras más cosas puedo decir pues nada comprenlo disfrútenlo vale la pena 10 de 10 el juego no tiene los mejores gráficos no lo necesita el ambiente está bien hecho la sensación de miedo la sensación de logro porque también la sensación de logro es bastante importante de abrir puertas de hacer diferentes cosas como se te venga en gana ciertamente hay por ejemplo por ahí cositas como por ejemplo que no puedas explotar una puerta porque necesitas una cizalla es ilógico cuando el juego te invita a probar ciertas cosas pero nada en fin muchísimas gracias chicos os espero que les haya gustado este pequeño review y a los creadores de amnesia de bunker muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima salve a su princesa un abrazo y disfruten de la amnesia nos vemos en la próxima review y